Vamos ahora a Costa Rica porque las autoridades del Hospital México en ese país confirmaron el fallecimiento de otro de los sextillizos que marcaron historia en esa nación la semana anterior. De esa manera, ese sería el segundo de los seis que muere. Según lo especificó la vocera del centro médico, quien era además la mayor de los hermanos, Ema, como se llamaba, tuvo complicaciones respiratorias que le perjudicaron la salud en horas de la noche del jueves. Para ampliar esa información vamos a conversar vía telefónica con la doctora Sandra Vargas, quien es la jefa del departamento de ginecobstetricia del Hospital México en San José de Costa Rica. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer recibirla. Doctora, ¿por qué se da el fallecimiento del segundo de los sextillizos? ¿A qué complicaciones, además del bajo peso que tuvieron al nacer, se debe el deceso? Sí, bueno. Lamentablemente, como usted menciona, debido al extremo bajo peso y la extrema prematuridad, esperamos que se pudieran presentar complicaciones. Y lamentablemente, pues Ema, anoche empezó a tener alguna desniduría en su estado de salud que se agravó de manera muy importante en el transcurso del día de hoy. Ella presentó fallo de varios sistemas, presentó fallo en el sistema respiratorio, fallo en el sistema circulatorio y fallo en el sistema digestivo, que fueron en realidad muy severos. Y a pesar de todas las medidas que se tomaron para tratar de evitar este desenlace, pues no fue posible. Doctora, ¿cuál es en este momento el estado de salud de los otros miembros, digamos, de los otros hijos de esta pareja o de esta familia que conformaban estos sextillizos que se han hecho en Costa Rica? ¿Ellos están en una incubadora? ¿Qué tratamiento, qué cuidado están recibiendo? ¿Están juntos? ¿Están separados? Bueno, ellos están en unidades de cuidado intensivo neonatal, donde ellos se encuentran intubados, pues todos están en condición crítica, todos en unidades de terapia intensiva, precisamente por sus condiciones. Dos se encuentran en el Hospital México en este momento, uno en el Hospital Nacional de Niños y otro en el Hospital de las Mujeres. Doctora, ¿no influye la separación, digamos, de ellos? Es decir, que no haya un contacto físico o que por lo menos por tema de aura o de simbiosis, digamos, más allá de la física, que estén juntos, ¿no les influye? ¿La ciencia no ha explicado eso? No, no, en realidad eso no es ningún factor que incluye. Estos son niños que estaban muy alejados, muy, muy alejados del tiempo de considerar más o menos óptimo para que tengan sobrevida prematuros. Les faltaba aún cerca de 12 semanas de maduración. El peso que no tiene riesgo o que tiene menos riesgo si llegan por lo menos a los 2 kilos. Normalmente los niños que nacen de término pesan alrededor de 3 kilos 200 gramos. Entonces, esto si apenas se alcanza alcanzaban algunos de ellos el kilo. Entonces, son niños que están muy, muy, muy alejados de condiciones óptimas. Una última inquietud, doctora. ¿La familia sabe, está consciente de que el pronóstico, digamos, es reservado? Sí. Desde el primer momento que doña Silvia la tuvimos como paciente en la consulta externa del hospital, pues esta fue una de las labores más importantes. Fue hacerle un consentimiento informado muy amplio, en donde, pues, desde un inicio se le explicaron todos los riesgos, tanto a ella como a su esposo. Y, pues, sí, o sea, ellos tenían muy claro cuáles eran los riesgos. Obviamente, pues, una cosa es imaginarse algo y otra es tener que enfrentarse a la realidad que es tan difícil en este momento. Pero sí, ellos tenían un conocimiento amplio de cuáles eran los riesgos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. No, a usted. Hasta luego. Despedimos a esta hora, vía telefónica, la doctora Sandra Vargas, jefa del departamento de ginecobstetricia del Hospital México en San José de Costa Rica. Y con ella cerramos así este segmento de Noticiero. Vamos a la pausa, a la vuelta, más para ustedes. Por favor, acompáñenos.